Esquiverito y le reaccionan todos, igual ya lo vi todos, pero vamos a ir por el doce. A la guerra, papá. What's up? Palovi. Oh no, papá, no, amigo. Chau, palovi. A nadie me mata. Taca, 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 corre, güey. Oh no, chau, master. Me voy para el cielo. Vamos con... Oh no, chau, palovi. Oh no, virna. Chau, palovi. Este es mi favorito, papá. Chau, palovi. Chau, palovi. Chau, palovi. Chau, palovi. no 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 pues puedes ir a vigilar a ver qué es lo que hacen sabes que hay un inodoro gato? a ver si lo ven ven hay un inodoro gato hola miradoro chao, al cielo shhh, casate, vamos a ver la ruina de los momos de los whatsapp digo aparemos este gigante whatsapp no lo estoy mirando no, mi whatsapp me costó 3 años de construir corre corre ya lo vimos un militar palovi palovi o que ya estoy muerto o que es eso? palovi toma un like yo también te doy un like porque soy buena para gente hasta yo le di like no me acuerdo se va a salir se va a salir por eso no me acuerdo ahora sí no me acuerdo yo no me acuerdo hay que todo ruido está toda esta historia y like tengo un escudo que te pensas no puedo ver no me estoy dando una caricia recuestramos a uno no me estoy dando una caricia 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 ahí vengo vieron que hay cámaras con sierras esos que corran van a sudar no ¡Dom, Dom! ¡We were found in the world to find the city hall no, I don't know about the world! ¡Panel, tic, 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 tic! ¡Dom, Dom! Ayuno negro. ¡Suscríbete! 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 Y a dos Dijo, dije, adiós Adiós Voy a dibujar un hombre cámara Me voy a hacer esos esqueletos Los brazos Tristeros 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 Oh yes, yes, no video